Los consumidores de porno tienen, tenemos, muchos mitos en la cabeza. Por ejemplo, las enfermeras. ¿Cómo os creéis que son las enfermeras? ¿Habéis visto porno? Así son las enfermeras en el porno. Hola. Hola. Vengo a extraerte una muestra de semen. Y si no te parece mal, me gustaría utilizar mi vagina. Me parece correcto. Muy sexy, muy sexy. Pero esta es la cruda realidad. Hola. Vengo a buscar una muestra de orina. Sin salpicar, ¿vale? Vale. ¿Y una muestra de semen? ¿No te hace falta? Pues para una diarrea que tienes, no. Vale. Me parece correcto. Las enfermeras sexy, las enfermeras sexy no existen. O por lo menos en la sanidad pública, ¿no? O sea que, chicos, sacaos las de la cabeza. De las dos. Otro mito sobre el erotismo es cómo reacciona tu novia cuando te sorprende en plena infidelidad. Oh, Dios mío. Demasiado calibre incluso para una chica tan guarra como yo. Tranquila, gatita. Ya verás como con un poco de paciencia... Pero, cariño, estás haciendo el amor con mi mejor amiga. Y no me avisas. Ven aquí, beso, venga, chonta. La cruda realidad... No, 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 no. La cruda realidad es así. Oh, Dios, es demasiado calibre incluso para una chica tan guarra como yo. No, no te preocupes, gatita. Ya verás como con un poco de paciencia... Pero, cariño, estás haciendo el amor con mi mejor amiga. Y no me avisas. Bésame, cariño. Bueno, pues habrá que masturbarse. No me lo quito de la cabeza, ¿eh? Que no me lo quito de la cabeza, ¿eh? En la cama con la representante de Eurovisión, nene. Menos mal que no tenía programa el año pasado. Perrea, perrea. ¿Sabes? Es que es otro rollo, ¿eh? Con el porno, para resumir, pasa como con Jordi Hurtado. De tanto verlo en la pantalla, al final nos parece de verdad. Lo sabéis, ¿no? Jordi Hurtado es... Bueno, ya lo explicaremos en otra edición de... ¡Correcto!